Hola lobos y lobitas sean bienvenidos a este nuevo video Si eres un lobo nueva o nuevo aquí en mi canal y te gustan demasiado mis videos Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos Y también te recomiendo que actives la campana para que cada vez que subo un video te notifique Y lo puedas ver antes que nadie El día de hoy amigos como el titulo dice Hoy les quiero enseñar una super alberca que es automática Eso quiere decir que puedes poner y quitar el agua cuando tu quieras Y ese espacio que queda vacio pues lo puedes ocupar como para poner no se una sala O alguna cosa que tu quieras hacer Como pueden ver aquí esta la alberca Y tu te preguntaras Alan pero porque no tiene pues agua Y es que el agua se activa con esta palanca Como pueden ver le damos click se baja pues los bloques Y automáticamente se llena esto de agua Espero les guste demasiado este video amigos Vamos a ver si podemos llegar a un reto de 10.000 likes Y así poder traer mas videos de este tipo Ya saben que siempre les doy un pequeño espacio de 5 segundos Para que tu puedas bajar a dejar tu like Y si quieres igual pues puedes comentar algo bien suquis truquis Así que te doy tu espacio de 5 segundos 1 2 3 4 5 Perfecto ya dejaste tu like Ahora si que si podemos comenzar con este Epico tutorial Y los materiales que vamos a ocupar para hacer esta alberca automática Van a ser Palanca Bloque de rexton Gotas de rexton Piston pegajoso Antorcha de rexton Repetidores de rexton Madera de roble Bloques de cuarzo Escaderas de cuarzo Y por ultimo piedra brillante Y lo primero que vamos a hacer amigos Vamos a agarrar las escaderas Y vamos a romper 9 bloques A partir de donde tu quieras que sea tu alberca Así que rompemos 9 bloques Hacia allá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y ya que lo tengas Ahora te pasas por acá en frente O por la parte de atrás Y vamos a romper otros 9 A partir de aquí Hacia allá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y aquí vamos a repetir el mismo paso Rompemos 9 bloques 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y estos lados Los vamos a unir Y la tierra que está por aquí en medio Pues la vamos a quitar Ya que hayamos acabado Ahora con escaleras de cuarzo Vamos a poner en todo el contorno De nuestro rectángulo que hemos creado Ahora lo que vamos a hacer Vamos a venirnos por aquí Y vamos a romper 7 bloques hacia abajo 1 2 3 4 5 6 7 bloques Y ya que lo tengamos Pues vamos a romper obviamente Todos los demás bloques que hay por aquí Pero ya saben que tiene que ser a la altura de 7 bloques Lo que sigue amigos Vamos a agarrar nuestra madera de roble Nos vamos a venir hasta la parte de abajo Y vamos a poner por aquí una tira completa O con el bloque que tú habías escogido Ok Y ya que tengamos esto Ponemos igual otra línea Dejando un bloque de espacio Después otra línea Dejando un bloque de espacio Y así hasta que te sobre un bloque de espacio Por acá ok Y ya que hayamos acabado nuestras líneas Con madera de roble Ahora vamos a buscar el centro Pero del lado en donde tenemos 7 bloques Como pueden ver Aquí tenemos justo el centro Y bueno vamos a cortar por aquí Un bloque dejando este Después vamos a cortar otro bloque Para que hayan dos pequeños escadones De esta manera Ahora vamos a cortar otro Y para que ya sean 3 escadones Y por último rompemos un bloque más Para que sean en total 4 escadones Como pueden ver es 1, 2, 3 y 4 Ya que lo tengamos así Pues por aquí vamos a poner un camino de redstone Hasta que lleguemos a este bloque de tierra Y ahora nos vamos a subir por acá Vamos a quitar toda esta tierra Ponemos por aquí un pistón Que está apuntando hacia la parte de abajo Ahora vamos a sacar Nuestro bloque de redstone Lo ponemos por aquí Y lo que sigue Nos vamos a subir por acá arriba Ponemos justo aquí En donde está Nuestro pistón pegajoso Agarramos un bloque que tú quieras Yo en este caso voy a ocupar piedra Y por la parte de atrás Ponemos una palanca Y lo activamos Para que tú puedas verificar Que esto prenda ok Si no prende Es porque te falta poner un poquito más de altura Para que este bloque de redstone Pueda activar Pues lo que viene siendo la redstone Ok Así que tú tienes que checar Si te falta o no altura Ahora lo que sigue amigos Vamos a agarrar los repetidores Y vamos a quitar estos bloques Que están por aquí al lado Para que podamos poner Nuestra corriente de redstone Como pueden ver Estamos poniendo aquí la redstone Y esta se activa automáticamente Pues porque está Con la corriente Así que bueno Ya que verificamos que esté todo esto bien Vamos a apagar nuestro mecanismo Para que podamos poner aquí Nuestros repetidores de redstone Pero estos tienen que apuntar Hacia el bloque de madera Ok Así que bueno Vamos a poner repetidores En todos los espacios Que quedó Entre la madera Y ya que acaben Les tiene que quedar De esta manera Lo que sigue Vamos a poner Antorchas de redstone Justo donde está Toda nuestra madera de roble Por la parte de arriba Y ahora por la parte de arriba De las antorchas Igual vamos a poner madera Ok Así que ponemos En todos los lados Donde hay antorchas Vamos a poner justo arriba Madera de roble Así como están viendo Una tira igual Como la que pusimos Por debajo Y después vamos a poner Antorchas aquí Como pueden ver Estas antorchas se apagan Y eso significa Que vamos bien Así que vamos a poner Aquí antorchas Igual a los lados Por aquí ponemos Igual antorchas Por la parte de arriba Por los lados también Por arriba también Y por los lados No olviden Así vamos a hacer En toda la tira de madera Y ya que acaben Les tiene que quedar De esta manera Lo siguiente Que vamos a hacer amigos Vamos a agarrar La madera Y justo aquí En donde están Las antorchas De este lado De la madera Pues vamos a poner Justo arriba de ellas Por aquí En donde están Estas antorchas Colocadas bien Pues no vamos a poner nada Así que nos pasamos A la siguiente hilera Y hacemos lo mismo Ya saben que es dejando Un espacio Ya que hayan acabado Ahora va a ser Muy simple ya este paso Vamos a poner Pistones pegajosos Ahora si que Volteando hacia la parte de arriba En todo este rectángulo De 7 bloques Por 9 Que hicimos Vamos a poner Pistones en todo este rectángulo Lo que hicimos De 7 bloques Por 8 Así que toda esta parte Que queda Va a estar repleta De puro pistón Ya que lo hayan acabado Ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner El cuarzo Justo por arriba De nuestros pistones Igual en toda esta parte Y listo Ya con estos pasos Has acabado tu alberca automática Para que tu puedas verificar Que esto realmente sirva Te vas a venir Aquí en tu palanca La activas Y esto se tiene que subir Y ahora vamos a poner el agua Y para ello Va a ser demasiado fácil Aquí donde están Los bloques de tierra Vamos a quitar Todo esto Y ya que lo tengamos así Ahora la tierra Que esta pues asomada Por aquí Vamos a quitarla Y vamos a poner La piedra brillante Para que aquí pueda iluminarse Cuando sea de noche Quitamos la tierra Que esta por aquí Y de este lado Vale Así que quitamos Toda esta tierra Y ya que hayas acabado Te tiene que quedar De esta manera Ahora ya lo siguiente Es muy fácil Es poner el agua Y para ello Vamos a poner Así que agua En toda la zona Donde esta la piedra luminosa Ok Ustedes no vayan a poner El agua En donde esta pues El cuarzo Porque si no Esto no va a servir De nada Y ya que hayan puesto Su agua Como pueden ver Pues esto Hace que la alberca Se llene Automáticamente Con todos Los chorros de agua Que pusimos alrededor Pero si le damos A la palanca El agua desaparece Y ya podrás tener Un espacio libre Para no se Poder hacer Una sala Aunque no se Alguna cosa Que tu te imagines Lo puedes hacer En ese espacio Que te queda libre Y ya pues Si tu quieres poner Puesto alberca Le das a la palanca Y esto se desaparece Y ya sale tu agua Y ahora para que tu puedas Salir y entrar De tu alberca Ya que no vas a poder Si es que estas Con el agua activada Como pueden ver Aquí no puede salir Más que de una forma Muy incómoda Pero bueno Lo que vas a hacer Vas a quitar Uno, dos, tres Bloques de escaleras Dejando un bloque Por aquí Y vamos a poner Así que todo esto Repleto con bloques De cuarzo Por aquí vamos a poner Panel de vidrio Así como si fuera El barandal Para que te puedas Agarrar de las escaleras Que pusimos justo En el centro Y ya con esto Podrás salir Y entrar de tu alberca Pues muy cómodamente Y de una forma Muy épica Ya pues si tu no quieres Tener agua Pues le das a la palanca Y desaparece Y listo amigos Ya con los sencillos pasos Has acabado tu alberca Super automática Para que la puedas poner En una zona Donde tu quieras Afuera de tu casa O en una parte Parecida como esta Como pueden ver Yo puse mi sombrilla Unos cuantos banquitos Que es con escalera Y losas Aquí un pequeño horno Para que tu puedas cocinar Puedes tocar una asada Y todo lo que tu quieras Y de esta manera Queda muy bien Tu alberca Super automática Asi que bueno amigos Espero que les haya gustado Demasiado este video Ya saben que si les gusto Pueden dejarme su like Su comentario Y si tu quieres Si no estas suscrito Pues una rica Y super suculentisima suscripcion Asi que si Nos vemos en un proximo video Cuidense mucho Hasta luego Los Bye bye